Quiero presentar a Federico Kelly. Federico, qué placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Un gusto para mí saludarte y a través tuyo a toda la audiencia. Federico, vamos a ir desarrollando lo que fue la trayectoria de tu padre, Lorenzo Kelly, de la intimidad, de cómo lo vivió la familia, pero me gustaría primero esta... A ver si coincidimos en esta reflexión. Cuando tu padre le dedica su vida al registro audiovisual, creo yo que no lo hace por plata, lo hace por pasión, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Por plata te puedo asegurar que no. Claro, claro. Fue todo pasión y esa locura que se le metió del cine muy de chico y lo llevó a caminar toda una vida, como dijiste vos, con la cámara abajo del brazo. Claro. Él no estaba relacionado con el cine de joven. Tengo entendido que tenía otro oficio, otra ocupación, ¿verdad? En realidad él, de muy chico, tuvo su llegada al cine, conoció el cine a través de un regalo que le hizo mi abuelo, que era un proyector a manivela. Esos fueron sus primeros pasos y sus primeros acercamientos al cine. Él, en la chacra donde vivían, usaba el proyector a manivela para hacerle funciones de cine a todos los chicos de la zona, ¿no? Vivían acá en una chacra muy conocida, que era de la familia Menzel, y él empezó con eso. Eso fue su primer acercamiento al cine. Después de eso, bueno, tuvo acceso a una cámara que fue prestada por un empresario de acá de Cipolletti, que se la prestó para hacer las primeras locuras. Y sí, de ahí se prendió y nunca lo dejó. Obviamente, al principio sí tuvo otros trabajos. Trabajó en compañía química, una reconocida empresa de acá de la zona, pero fue muy poco tiempo. Cuando ya pudo dedicarse, se dedicó por completo a esto, a esta locura que lo apasionaba, ¿no? Claro, y se fue encontrando con gente que también tenía esa pasión. Aquí en Cipolletti, bueno, Vilanova, otra gente, y después la trayectoria que hizo con Carlitos Procopiú. Exacto, exacto. Él, a ver, su primera relación en cuanto a un amigo del cine, como él lo llamaba, porque en realidad, más allá de trabajar juntos, fue su amigo del alma y de toda la vida, fue Carlos, ¿no? Que muchas veces, ¿cómo serían de unidos? Que todo el mundo pensaba que Kelly Procopiú era un solo apellido compuesto. Exacto, exacto. Sí, 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 era como Ortega y Gasset, eran Kelly Procopiú. Exacto, exacto. Pero bueno, fue su amigo de toda la vida y del cual no se separaron nunca, más allá de que después con el tiempo, por ahí, laboralmente, Carlos empezó a trabajar en extensión universitaria, en la Universidad del Comahue y Papi un poco haciendo algunas cosas acá en Río Negro, pero nunca dejaron esa relación, que era más allá de socios, como decían ellos, era de amigos. Ahí se los ve a Carlos tirado en el suelo con una cámara y a tu papá mirando, realmente es una imagen, pero concreta de lo que eran esas épocas y de lo que eran estas dos personas apasionadas. Federico. Sí, eran los dos, los dos. Y Carlos empezó siendo actor en una de las primeras mini películas que hizo Papi de muy joven y se enganchó tanto con el tema que dejó de lado lo de ser actor y le gustó más el detrás de la cámara, ¿no? Claro. Así que, bueno, ahí arrancaron los dos, sí, desde hace muchísimo tiempo. Federico, bueno, vos y tu familia acompañaron esta pasión de Lorenzo y hay una parte que es la que menos difusión ha tenido, pero quizá la que es más valiosa, digamos, desde lo antropológico, que fue la recorrida por el norte con Prelorán. Contanos de eso. A ver, yo todavía no había nacido, así que todo por comentarios y por las cosas que me contaba él. Él estuvo un año trabajando con Jorge, quien se contagió un poco del cine cuando lo conoció a Papi. Después él se fue a Estados Unidos, estudió cine y cuando volvió a Argentina lo convocó para, porque a Jorge lo habían contratado de la Universidad de Tucumán, para hacer toda una serie de documentales y, bueno, lo convocó a Papi para que le haga un poco la asistencia y un poco de ayuda con la cámara y todo eso. Y, bueno, en varias de las realizaciones, o en casi todas, porque fue un año, después Jorge estuvo un poco más, Papi se volvió al año y Jorge estuvo un poco más de tiempo, pero en la mayoría de las realizaciones que hicieron para la Universidad de Tucumán, una de las más conocidas es Hermógenes Cayo, la película que relata la vida de un personaje muy particular de allá de Tucumán. Estuvieron juntos y trabajando a la par, digamos. Claro. Hay que recordar que Jorge Prelorán es un referente nacional e internacional del cine llamado etnográfico, que tiene una carga documental, testimonial, antropológica, muy fuerte, muy reconocido. Totalmente. Y que hayan estado los dos juntos aquí, en el norte de la provincia del Neuquén, a mí me parece de un valor histórico, porque allí es donde se va gestando tanto la carrera de Prelorán, como vos decías, como profundizar tu padre en lo que es dar testimonio de las culturas que están y estaban en nuestra provincia. Federico, ¿cómo fue la adaptación a las nuevas tecnologías, a las nuevas herramientas que le permitían a él y a quienes hacían cine en esa época ir superando esos momentos tan rudimentarios de las primeras filmaciones? Sí, a ver, no le costó mucho el salto de lo que era el fílmico al video. De hecho, lo tomó con mucho gusto. Sí le costó más cuando la tecnología se puso un poco más complicada y ya llegaron las computadoras. Claro. A él, para que te des una idea, fue una persona que nunca tuvo un celular. Ah, mirá. Partiendo desde ahí, él cuando llegaron las computadoras dijo yo esto me va a costar aprenderlo, no lo voy a aprender. Y además hay gente que me puede dar una mano con esto. Entonces, yo me dedico a filmar y que el que sepa editar y hacer toda la composición de lo que yo filme, que me dé una mano para hacer. Claro. Él ponía el contenido y la sabiduría y la trayectoria y la experiencia y que la tecnología se encargara a otra persona. Mirá, Juan. Justamente, Federico, hoy cuando hacíamos la previa y todo el trabajo de edición de esta nota, Nicolás Colrich, que es quien hizo la edición, reflexionábamos. Él está utilizando un programa de computación de altísimo nivel, es rapidísimo, y yo le decía, vos imaginate que Kelly, Procopio, toda esta gente, iban a filmar, volvían, debían revelar los rollos, después hacer una edición pegando, cortando y pegando esa cinta, en muchos casos volver y que no se hubiera filmado lo que ellos querían, o que se velaran los rollos, ¿o no es así, Federico? Sí, por supuesto. Más allá de que era filmar metros y metros para después armar, no sé, un corto de 15, 20 minutos, sí, era todo un trabajo súper artesanal, empalmes a mano, con pegamento, con unas empalmadoras mínimas, que obviamente no eran profesionales, pero cumplían perfectamente la función, tanto cuando empezaron con el 16 milímetros, después cuando se ayornaron un poco y empezaron con el Super 8, era todo un trabajo manual, de empalme y pegar con este pegamento y la empalmadora, como te digo, para hacer los cortes y todo, ¿no? Todo muy a ojo. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Federico Kelly, ni más ni menos que uno de los herederos, uno de los hijos de Lorenzo Kelly. Federico, ¿alguien en la familia heredó esta pasión? ¿Cómo lo ves? A ver, ¿cómo heredarla? No, yo, porque me enganché con él y porque de muy chico me llamaba mucho la atención todo esto que hacían con Carlos, porque lo hacían acá en casa, y uno de metiche, ¿no? Y de querer ver, aprendió y lo fue mamando de chico, y bueno, después en muchas cosas colaboré con él, trabajé, hicimos algunas cosas juntos, pero no, digamos, no seguí con ese camino. Claro. Y tampoco alguien más en la familia, digamos. No, 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 nadie más. Tengo dos hermanas más grandes que tampoco siguieron con el tema. Le suele suceder a quienes son hijos o están en la intimidad, en la familia, de personas muy queridas y reconocidas por la gente, le suele suceder que esa persona que vos conoces en la intimidad es totalmente distinta a la que la gente vio. Y en el caso de Kelly, yo me imagino, Federico, que de tu papá hay gente que debe tener el recuerdo de que fue filmada, de que filmó su lugar, que debe tener una visión de tu padre totalmente distinta de la tuya y de tus hermanas. ¿Te ha pasado esto de que te muestren un Kelly absolutamente querido, respetado, que no tiene que ver con ese padre de la intimidad? Sí, seguro. Muchas veces, aunque él no era muy distinto con la gente como lo era con la familia, con nosotros. En ese sentido, siempre fue igual y por eso creo, siempre fue muy auténtico y por eso creo que también fue tan querido por la gente que lo conocía. Tenía sus cosas así, a ver, así como era de obsesivo y de perfeccionista y de meticuloso con sus películas y con las realizaciones que hacía, lo era acá en casa. Claro. Mi mamá lo tuvo que sufrir. Pero bueno, él siempre decía siempre decía que él hizo todo lo que hizo gracias a que mi mamá lo aguantó y lo acompañó, sobre todo. Federico, es que un artista, si no tiene la contención y el acompañamiento de la familia, de los seres queridos, es muy difícil que desarrolle el arte. Y es entendible que un artista sea, para nosotros, los mortales, digamos, estas personas especiales, que sean uranios, que uno los vea retraídos, pero están pensando, están desarrollando una idea, están llevando a cabo seguramente un guión en la cabeza para luego poder hacer o resolver una filmación. Yo me parece, ¿no?, que cuando uno está así con artistas de este calibre hay que respetarles absolutamente el silencio, la retracción, etc. Federico, bueno, en vida y luego de fallecido tu papá fue recibiendo reconocimientos y hay uno que lo vincula absolutamente a su trayectoria que es este festival de cine que vamos a tener ahora ya una segunda edición. Exacto, sí, sí. El año pasado fue la primera edición que se pudo hacer acá en el Centro Cultural, en Cipolletti, justamente en la sala que lleva el nombre de Papi. Y este año, bueno, me comentó Imará que por este tema de la pandemia y qué sé yo, se va a hacer un poco más itinerante con una base acá en Cipolletti, otra en Neuquén, en el mes de mayo, a mediados de mayo, 14, 15 y 16 de mayo, si no me equivoco. Y, bueno, obviamente, como le dije a Imará el año pasado cuando me planteó la idea, obviamente lo consulté con la familia, con mi mamá, mis hermanas, y estuvimos de acuerdo y orgullosos toda la familia de que el festival pueda llevar el nombre, ¿no?, del Sokelli. Claro. Manuel García de Plotier, aquí me pregunta, bueno, comenta que lo conoció personalmente a tu papá, y pregunta si le quedó algo por filmar, si vos sentís que le quedó algún guión, algún proyecto por filmar. Si vos le preguntaras eso a mi papá, te diría que muchísimo. Tenía mucho. A ver, él miraba la vida a través del ojo de la cama. Me voy a mover un poco y te voy a mostrar, era muy común verlo a mi papá mirando para algún lado haciendo así, como tratando de con las manos encuadrar y mirar a través del ojo de la cámara, buscar la toma, buscar paisajes, personas. Él era muy común y todo el mundo que lo conocía decía eso, que él miraba la vida a través del ojo de la cama, a través del lente de la cama. Vos sabés que salvando las distancias de las herramientas que utilizaban en esa época, lo que uno observa es que había un cuidado absoluto de la técnica, pero también un equilibrio con el contenido. Es decir, que no era un cine que fuera perfeccionista en lo técnico y descuidara el contenido. Allí lo vemos al querido Oscar Castelo y Elías Chucay. Sí, esa es la película de La Trochita, la que hizo con Oscar de protagonista. Oscar Castelo, lamentablemente ya fallecido, bueno, Elías Chucay, también gran escritor de la línea sur de Río Negro. Te decía, Federico, que uno observa que hay un equilibrio entre la técnica, el cuidado de la estética del cine, pero también del contenido que se está mostrando, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que mucho más del contenido tal vez que de la técnica. Hoy un profesional del cine tal vez vea alguna de las películas que han hecho tanto Papi con Carlitos como de esas épocas. Y sí, si vas a buscar falencias técnicas debe tener muchas porque ellos dos eran autodidactas, digamos, ninguno de los dos había estudiado. Papi usó de entrenamiento, digamos, y aprendió mucho de lo que era la técnica con Jorge ese año que estuvo en el norte. Pero también leían, se instruían. Mi papá aprendió a hablar inglés, digamos, lo que hablaba de inglés lo aprendió a hablar porque en su época todas las revistas que venían de cine y de técnica eran en inglés, eran norteamericanas, inglesas, y él con un diccionario las iba traduciendo y iba aprendiendo la técnica y muchas cosas. Obviamente no dejaban de lado la técnica, no es que sean malas técnicamente las películas, pero sí se rescataba mucho más fuerte lo que era el tema contenido. Claro. No, no, por eso hice la salvedad de también las herramientas tecnológicas con que contaban, digamos, pero ese contenido muy presente es el que se valora hoy como testimonio. Federico, bueno, en los últimos años hemos visto que en nuestra región se ha impulsado la educación, la capacitación a través de escuelas, etcétera, etcétera, de gente para el cine. Se están formando cineastas en nuestra región. Vos has sido consultado, vos ves que lo que ha hecho tu papá se rescata en esas escuelas para la formación de quienes van a ser el cine? Sí, a ver, siempre yo recuerdo ya de chico y también ahora de más grande, siempre fue un poco, no sé si llamarlo un referente, él siempre tenía una frase que tanto él como Carlitos la decían de que todos cuando los presentaban en algún lado así, uy, los mejores cineastas de la Patagonia, tenían que decir y ellos decían no sé si somos los mejores, por ahora somos los únicos cuando ellos empezaron, ¿no? Claro. Pero sí, sí, siempre venían chicos que sobre todo cuando empezó recién la facultad en roca de cine venían a charlar con él, a hacerle notas, a consultar, él fue un par de veces invitado, dio un par de charlas en la universidad, como él siempre decía y como te decía yo recién, no puedo hablar mucho de técnica, pero bueno, puedo compartir todas las experiencias de tantos años de estar atrás de una cámara, No, pero además visto a la distancia Federico dar testimonio de toda una época que si no hubiera sido por ellos no tendríamos ese testimonio audiovisual de lugares, de historias, de personas, eso es valiosísimo. Federico, bueno, entonces reiteramos el 14, 15 y 16 de mayo se lleva a cabo el segundo festival que tiene como nombre justamente el de tu padre y que vos sos padrino, ¿verdad? Así me dijeron, sí, un poco de vergüenza, a mí no, todas esas cosas no me gustan mucho, va, no me gustan, no estoy muy acostumbrado a eso, yo soy más de un perfil bajo como era Carlitos en esa época que trabajaban juntos, pero bueno, sí, sí, así me nombró Aymara, que es la organizadora del festival, me nombró el padrino del festival. La querida e incansable, la Imaná Robera que colabora tanto con este espacio que llamamos gente para mirar, este espacio los martes a las 11 de la noche, siempre nos encontramos con gente que abraza la pasión del cine, desde lo artístico, desde lo técnico, etcétera, etcétera. Federico, no sé si nos quedó algo por charlar, porque seguramente cuando vos te fuiste preparando para esta charla, para esta entrevista, dijiste, pucha, me gustaría decir tal cosa y no sé si lo pudiste decir. No, sí, 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 todo, fue un resumen, hablar un poco por ahí para los que no lo conocían, siempre nos pasaba, antes uno salía a la calle, tanto en Neuquén como en Cipolletti, y a Lorenzo y a Carlos, o a Bebi, como le decían a mi papá, lo conocía todo el mundo, hoy hay mucha gente que no tiene ni idea de quienes eran o quienes fueron, pero bueno, todo sirve como para que la gente lo conozca un poco, si nos tuviéramos que poner a hilar fino en todo lo que hicieron y en toda la historia, no alcanza la noche tal vez. No, y además a mí me interesaba que las nuevas generaciones, la gente que ha llegado a nuestra zona o en otros lugares, estamos saliendo también al exterior a través de Perú y de Cincinnati, se conozca la obra de estos pioneros, pero sobre todo el rescate y el respeto por lo que hicieron como registro audiovisual de nuestra región. Ese era el objetivo, Federico, y por eso te agradezco tanto que nos hayas recibido a esta hora y que nos hayas contado todo esto de Lorenzo Kelly. Seguiremos en contacto porque en mayo ya se viene el festival. Seguramente, seguramente y dejame agradecerte a vos un gusto, no tenía el gusto de conocerte, dejame agradecerte a vos por esto y por difundir más allá de hablar de Lorenzo Kelly, rescatar como decís vos, como lo está haciendo Aymara con el festival, como lo hizo Gustavo Zayn de Roca haciendo el documental para que quede como un registro de lo que fue la vida de Papi y todo lo que hizo. Nosotros como familia, orgullosos, por supuesto, y agradecidos de eso. Federico Kelly, muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias a vos, Sergio. Estábamos recorriendo, recuperando la historia, el testimonio de un hombre que fue pionero en lo audiovisual en el norte de la Patagonia argentina, Lorenzo Kelly, con muchísima otra gente, sí, con Carlos Procopiú, con Jorge Pelorán, con Vilanova, con muchos apellidos, pero el hombre que abrazó toda su vida en lo audiovisual, entre otros, fue Lorenzo Kelly, este festival, esta sala de cine en Chipoleti, lo recuerdan, lo tienen presente, muchísimas gracias a toda la familia Kelly, a Federico en especial por esta charla y también a Imara Robera que hizo la producción y hace la producción de este espacio Gente para Mirar.